Mami no creas que aquí se juega Mami no creas que aquí se juega Y sobreviven las valientes, suena blan-blan Choca como el agua y la corriente, suena blan-blan Con teléctrica, con teléctrica Invencible Mami checa como se siente Siempre la temperatura cuando te me pego Siempre la temperatura cuando te me pego Suena blan-blan, se activa Toda la gana que está soltera Ella quiere, quiere, quiere Tu lo que eres, es mi camel Y se te pega Y se te pega Chequea como se siente Mami no se juega Suena blan-blan Ahora es que en la zona está caliente Y suena blan-blan Aquí sobreviven las valientes, suena blan-blan Choca como el agua y la corriente, suena blan-blan Con teléctrica, con teléctrica Y suena blan-blan Y suena blan-blan Mami checa como se siente Oh Siempre la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Siempre la temperatura cuando te me pego Mami checa como se siente Siempre la temperatura cuando te me pego Siempre la temperatura cuando te me pego No me mire con esa garita de yo no fui yo sé que va Yo sé que te gustaría y en una esquina venga frente a Tú sabes que no somos el pambino con divine Checa como se siente mami Esa es la que hay Suena blan-blan Ahora es que en la zona está caliente y suena blan-blan Aquí sobreviven las valientes, suena blan-blan Choca como el agua y la corriente, suena blan-blan Con teléctrica, con teléctrica Once again Mami checa como se siente Siempre la temperatura cuando te me pego Siempre la temperatura cuando te me pego No me checa como se siente Siempre la temperatura cuando te me pego Siempre la temperatura cuando te me pego Hey, nosotros somos los invencibles